¡No me gusta mucho más! ¡Pero que eso es lo que me gustaba! ¡Estoy listo! ¡Cantando! ¡Cantando, se me gustó mucho más. ¡Esto es algo que me gustó! ¡Suscríbete! Creo que va a hablar, no sé por qué. No sé por qué me ha impresionado que hablaría. Hola, Some Guy, ¿qué pronto llegas? Acabo de empezar, acabo de empezar, hace nada. Ya veo, gracias por el apoyo, Some Guy. En fin, el punto de todo esto es que hoy también estuve a punto de no hacer stream. Pero bueno, el verdadero punto es que hoy vamos a hacer el último, ya el último Blade que me falta, que es Zenobia. Ya todos los demás están ya ahí, ya están en el mero punto. Exacto, excepto, el único que yo tengo en ese es Musubi, que es la chica esta cuyo nombre ya olvidé. No sale Homura. Ah, claro, porque cambia, ¿no? Supongo. ¿Puedo liberar a Homura? No. Era bastante obvio, ¿verdad? Bueno, en fin, esta es la única chica que me falta, ¿ves? Porque esta tontería de hacer bolas de arroz... Ah, bueno, también las pociones, pero eso da igual. Eso lo haces con mercenarios. Lo de las bolas de arroz me pide 100. Son un montón, 100. Ya todos los demás ya los tengo, el de hacer prendas ya está, el de tallar hielo ya está, el de hacer postres ya está. Ya todo eso me puse a farmear este fin de semana, este domingo, o el sábado, no me acuerdo. Me puse a farmear todos sus materiales y me puse a hacerlas. Ya como pueden ver, ya lo tengo. Todo ya está en S, excepto esta tía, ¿ves? S+, S4, S4, S3, S2, S, S, S5, S2, S2, S1, S, 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 S1, S, 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 S2, S, S, S2, S, 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 S1, S. ¿Ya eres nivel 76? ¿Pero qué no hace dos días eres nivel 52 o algo así me habías dicho? Uy, ah, claro, ah. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Ah, mira, también a Cosmos la tengo en A. Ah, vale, este tengo que mandar a mercenarios. Qué bueno que me acordé. Qué bueno que lo chequeé porque ya se me había dado. Ahorita mandó a uno. Es más, vamos a mandar al que acabamos de asignar. Cáncéralo, que Cosmos se te va a unir. Cosmos... Como digo... Ah, claro, de hecho creo que lo tienes sick. Bueno, da igual. ¿Ya en qué parte vas, Samurai? Ya llegaste a... Ya supongo que ya venciste a los zombies esos azules. Ya estás en la parte del árbol del mundo, supongo. Bueno, para nivel 76 ya debes estar bastante adelantado. Inclusive quizá podrías estar a punto de empezar al G de final del juego. Que yo no diré por si acaso. Ah, ya. Ya acabaste el juego. Ya venciste al Artefacto Aion. Ya puedo decir el nombre porque ya no es spoiler. Ya venciste al Artefacto Aion. ¿Qué tal estuvo la batalla contra el Artefacto Aion? A mí me costó, eh. A mí me costó como media hora. Estuve intentándolo media hora, creo. No me acuerdo bien. Está en el canal de todos modos. Pero sí me costó. Sí me costó por su tontería esta del ataque Prometheus. ¿Qué se llamaba? Que te mataba instantáneamente. Ah, fácil. Claro. Pero yo la primera vez que llegué contra él no sabía que existía el Prometheus. Y me mató. Me mató el Prometheus. Y ya luego el sick inútil se puso a morir a cada rato. ¿Así cómo vas a ganar? ¿Así cómo vas a ganar con el sick que no hace nada? Es así. Yo estaba curando por si se lo preguntan. Vamos a hacer lo de su novia. Vamos a ver. Me pide vencer a Sagi la carnicera que está en Reino de Oraya por el explanado Mineth. Ok. Tengo una idea de dónde está. ¿Seis esferas? Sí, yo también le puse esferas. Al final creo que le puse nada más cinco. Y con el ataque en cadena último se le vence antes de Prometheus. Pero yo la primera vez que me enfrenté a él no sabía que tenía Prometheus. Y pues no lo esperé. Y yo dije, ah, lo hago más vida y lo hago. Y de repente vi que me lanzó el Prometheus y me mató todo el grupo. Y una vez me acuerdo que estaba peleando contra esos que invoca. Y uno me hizo un empujón y me tiró fuera de la plataforma y perdí por eso. También me acuerdo mucho de esa. De esa parte fue humillante. Está... Vamos a quitar esto. Está por aquí el jefe. El enemigo único. Así que vamos a ir por acá. Y lo buscamos. Ah, claro, es que tú estás a Zeek, ¿verdad? A Zeek, con Rex y con Mereful, con Morag. Mi equipo era Rex, con la Nia Blade, con Nia Catalyst, Tora y Zeek. O sea, mi equipo. Zeek tenía... Creo que... Ah, no me acuerdo. ¿Para qué te voy a mentir? Ya no lo recuerdo. Ah, ahora juegas con Rex, con Nia y con Morag. Es buen core. Es buen core. Nia que cubre. Morag es un defensivo bastante ágil. Según tengo entendido. Rex es Rex. Rex es... Rex puede ser todo lo que quieras. Momento, estoy escribiendo un mensaje. Nada importante, pero bueno. Eh, vale. Es por acá. No sé muy bien dónde está el enemigo, pero si veo... Es nivel 24 y se llama... Se llama, se llama, se llama, se llama, se llama... No tengo idea. Se llama... Segui la carnicera. Es el primero que hay que vencer. Ya saben que... Ya saben que... Para lo de Senovia hay que matar muchos, muchos, muchos únicos. Hay que ir por ellos porque la guía, la guía lo tiene. Y no, no le estoy mandando mensaje a mi novia. No tengo novia. Es a un compañero que ya no veo porque... Lo corrieron del trabajo. No es por acá. No, no es por acá. Es para la... para la izquierda. Pues bueno, así es la vida en realidad. Así es la vida. Unos se van, otros llegan. De hecho, justamente hoy corrieron a dos. En el trabajo. Ah, claro. Vas a farmear... Nivel 76 eres, ¿verdad? A ver... Déjame pensar. Nivel 76... Eh... Farmea un poco hasta llegar a nivel 80. Nivel 80, 85. Y te vas a la vieja fábrica donde hay enemigos nivel 90. Pero primero farmea hasta nivel 80. Para ello... Vete a cualquier lugar donde haya enemigos nivel 80. O... Enfréntate... Enfréntate a... A la... A la... A la dragona esta. A la vampireza. No sé cómo se llama. El monstruo único que te da chips de oro. Y... Así farmea esa experiencia. Para acá. Eh... Creo que es nivel 64, 75. O algo así. No es muy difícil de pensar. Y como solamente eres... Es uno contra... Contra tres. Mientras cures, todo va bien. No tiene... Realmente demasiada complicación ese... Ese enemigo. Y aparte puedes farmear chips de oro. Ya que... Te farmea con ella hasta llegar al nivel 82, 83 quizá. Y te vas a la vieja fábrica. ¿Cómo se llama? Eh... Déjame checo. Ok, déjame checar en los monstruos únicos de la guía. Porque no... No me acuerdo el nombre. Es algo de vampireza. Está en... Justamente aquí en NVIDIA. Te vas a... Tienes que haber completado una misión secundaria. Para poder enfrentarte a este enemigo. Te tienes que ir a... Cabeza. Y de aquí te tienes que ir a cataratas de arrulla quizá. Sí, a cataratas de arrulla. Y aquí... Aquí está. En esta... Aquí en esta zona está. Es un enemigo que ves al principio cuando entras a esta zona. Lo ves desde arriba. Pero no puedes acceder. Tienes que pasar por esa parte. Y para eso tienes que haber completado una... Una... ¿Cómo se llama? Se llama Maltrion la vampireza. Es nivel seten... Nivel sesenta y cinco. Es bastante bien. Entonces está bastante bien para que farmes ahí. ¿No tienes la misión? Eh... Se activa aquí mismo en NVIDIA. Creo que en la aldea Garfun. Déjame checo. Yo la tengo. La debo tener como completada. Un momento. Eh... Misiones normales. Ordenar por... Completadas. Ok. Mejor la checo en la guía. Olvídalo. No, no, no. No voy a tener después. Eh... Un momento. El que se llama la misión se llama Un Estudioso de Titanes. Un Estudioso de Titanes. Por aquí la ven. Estudioso. 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 Un Estudioso de Titanes. Te la da un... Te la da un nopon me parece. En algún lado. A verla de aquí. Te la da en Reino de Uraya. Fonsa Mima. Puerto de Fonsa Mima. Es un nopon que se llama Tiloto. Y está por la parte derecha del puerto. Ahí hablas con él. Y te dice que vayas a cierto lado. Le sigues ahí la corriente. Un señor te dice que... Que quiere acceder a no sé dónde. Pero no puede porque hay enemigos. Vas, los matas. Y ya con eso abres el acceso a ese monstruo único. Te lo recomiendo. Es un nivel 65. Es asequible. No muy complicado. Y aparte... Te da chips de oro. Así que te va también servir para conseguir chips de oro. Que siempre vienen bien. Cada vez que consigues un chip de oro. Equípaselo a alguien. Para que te empiece a activar los efectos. Ahí sube el nivel. Hasta que... Veas que ya vas bien. Y luego te vas a encontrar otro... Si quieres otro monstruo único de nivel 80. Cuando ya veas que puedes. Y ya luego te vas a la vieja fábrica. O que yo lo que hacía era en temperantia. Ahí están los esos como tiranoseos rex. Que también hay un monstruo único de ese nivel 90 y tantos. No son muy difíciles en realidad. Solo que ten cuidado con el volteo. Que te pueden hacer. Y lo matas. Es rápido la verdad. No cuesta mucho. Y como no se entromete nadie en la batalla. También se ve sencillo. Por esa razón. Creo que está aquí el enemigo. Sí, es este. Sagi la carnicera. Hay que matarlo con... Bueno, con Senovia no, pero... Porque no con ella. Ya luego cuando seas nivel... Cuando seas nivel 90. Te lo recomiendo nivel 90. Porque... Si está complicado después. Te vas a la vieja fábrica de... De... De Supervia. De Molardyne. Porque hay enemigos ahí nivel 90 y tanto. Que son puros... Son puros drivers. Así que eso lo compite todavía más. Ya está. Ya está. Y ya que... Ya que estás ahí... Eh... La forma más rápida luego de... De farmear después de eso. Es con el... El... El impecable. El... Este nivel 99 que está en el rancho de Gormoth. Ahí consigues un montón de experiencia. Hay un montón. Perdón, estoy con los mensajes. Ok, ya está en la primera, ¿no? Vamos a checar. Sí. Primera lista. ¡Quiero usar la fuerza! Camryon el Marcial. Ni idea de dónde está eso. No tengo idea de qué será. Camryon el... Camryon el Marcial. Es... Está en... Estómago Puerta Petra en ruinas. Ah, creo que ya sé quién es. Creo que lo maté en mi... En mi transcurso de... De... De gameplay normal. Es nivel 23. Y como es un... Como es un driver, se mueve por esa zona. Hay que buscarlo. O no sé si lo maté igual, me mató a mí. Ah, vale. Aquí está su... Su lápida. A ver si está la lápida. Me aparecerá... Ahí está. Camryon el Marcial. Por cierto... No usas a Tora, ¿verdad? Eh... Some Guy. Me imagino que no hiciste lo de... Que no habrás hecho nada de lo de... Tiger Tiger. Que es una cosa súper fea. Por cierto... No usas a Tora, ¿verdad? Eh... Some Guy. Me imagino que no hiciste lo de... Que no... No habrás hecho nada de lo de... Que es una cosa súper fea. Que es una cosa súper fea. Sí... Menos mal, porque... La verdad es que... Es una cosa súper fea. Es una cosa súper fea. Porque eso del... ¿Cómo se llama? Del... Del... Tiger Tiger es súper pesado. Al principio está bien. Al principio está mal. Luego ya... Le agarras la onda y dices... Ah, bueno, no está tan... No está tan mal. Y ya luego, cuando estás horas y horas haciéndolo... Te das cuenta que sí está mal. Nivel inferior... Vale, ya sé dónde está. No vi el nombre, pero ahorita lo vemos. Es un... Está en una zona secreta de Supervia. Eh... Eso sí, no sé en qué parte estará. A nivel inferior supongo. Sí, en esa zona. Eh... La realidad del olvido. Que aquí se tiene que ir para completar una... Una... Creo que una afinidad de... De Pyra. De Homura. Que te pide matar a unos bichos que solo salen aquí. Qué bueno, eh. Yo sí lo hice. Yo estuve... Estuve hoy asparmeando en el Tiger Tiger. Y... Fue cansado. Pero la verdad es que sí... Si rompes mucho a... A... A Hanna. A Poppy. Sobre todo cuando tienes la última forma. Ok. Por aquí debe estar la lápida. Recuerdo haberlo matado hace ya tiempo. Por cierto, hoy el stream va a ser en teoría corto. No sé si lo comenté, pero... Hoy no iba a ser stream porque... Me dolió la cabeza. Bueno, a mí me duele. La cabeza en realidad. Me duele hace... Hace como unas... Dos horas que me estaba doliendo. Dos, tres horas. Y... No iba a ser stream por eso, pero dije... Bueno, ese stream corto. Es de Shenoblade. Porque ya... Ya vamos a acabar el juego. Bueno, ya vamos a acabar el juego. Ya acabamos. Ya vamos a... A terminar con lo de las Blades. Ya solamente nos falta Senovia y acabamos. Así que... En teoría va a ser corto. Solo es hacer... Solo es matar enemigos y ya. Claro, hay que buscarlos, pero... Con la guía todo es posible. Ya acabo el endemoniado. Lo que no me gusta de las hachas como esta... Es que es muy lenta para Rex. Fallo. Si lo compagas con Hikari... Todo está raro. Todo es... Todo es poco. Eh... No, no está en un lugar raro. Te vas y está por el puerto. Ahorita te muestro... Ahorita que mates enemigo te muestro bien exactamente el punto exacto. Pero vas al puerto. Ves que está la... Están las puertas extrañas que... Te llevan al... Al tobogán de agua... Que se... Eh... Es un Opon. Que está en un... Está en el puerto de esa parte de la derecha. Es un... Es un marcador de hecho. Es un... Es un... Ahorita te ayudo. Espérame. No lo lanzó. Ah, no. No está... No está desprotegido. No está. Quidado. No. Me da. Yo soy spoonful. A... Éscar. No. Morro... No aguanta... No aguanta. Gracias a todos de nuevo. No aguanta el golpe. No aguanta el golpe. Claramente. Dejame abrir el menú. Ah, qué esco de juego. Te vas a Supervia, digo, a NVIDIA. Está en Fonsamima. Y está aquí. ¿Ves que está aquí el puerto de Fonsamima? Está justamente en esta parte. En uno de estos tres puertos está. No me acuerdo en cuál, pero en uno de estos tres está. Es un nopón que se llama Tilton o algo así. En uno de estos tres está. Justamente empezando el puerto, sale. Y ya sabes, sale el símbolo de misión secundaria. No creo que no la tengas disponible porque ya acabaste el juego. Yo lo hice casi empezando esto. Cuando llegue nada más a esta parte te sale la misión. Es un nopón, ojo, es un nopón. No vayas a buscar a una persona porque no te va a salir una persona. Es un nopón. Ahí está, le hablas y ya está. Como eres nivel S3C, no te va a costar nada la misión. El siguiente es Melvin el Agudo en Gormoth. Está, no sé dónde está. Ok, nivel superior derecha en comidas troncos gemelos. Vale. Superior derecha dije, ¿no? Está como por acá. O no. O no. O no. O no. No lo puedes decir. A ver, espérate, espérate, espérate. Ok, déjame te... Te checo bien. Me dice que vaya a cuidar de troncos gemelos. Desde el Agudo de Gía ves el norte y sube por la roma de raíz para llegar a donde está este monstruo. Árbol de Gía. Ah, vale. Eso no es un marcador. Ok, ya entiendo. Es haberlo dicho. Se llama Estudioso de Titanes, ¿no? O algo así. Estudio... Un Estudioso de Titanes. A ver. Vale. Hablas con el tipo este, bla, 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 bla. Transporte al estanque de ocho rocas en la zona del estómago y entra en esa cueva que está al norte. Encontrarás al señor este siendo atacado por dos zancas, castigadoras del nivel 25 y 26. Así que matalas y luego habla con el tipo. O sea, sí te piden... Te piden a... O sea, sí te piden buscar a alguien, pero no está muy complicado de encontrar, en teoría. Desde el estanque de ocho rocas y vas por una cueva que está al norte. Si quieres, oye, te acompaño. Si no, ¿cuál es el lugar? En lo que mato a este enemigo. ¿Ya está? Ah, bueno, ya lo encontraste. Perfecto. Mejor que al norte, ¿no? Bueno, vamos por allá. Suele ocurrir. Vale, ya lo encontraste, entonces ya... Ves a los enemigos y te pide que mates a otros enemigos. Los matas y ya está. Ya con eso abres el camino hacia... Hacia la... Hacia la vampireza esta. Aunque no me acuerdo si hay una... Si hay algo que te pida hacer. Pero según yo no. Bueno, estamos buscando a un bicho que no recuerdo cómo se llama, pero es nivel 25. Es un pájaro. Ya lo encontraremos. Si no lo encontramos, encontraremos su lápida. Lo resucitamos y lo volvemos a matar. Igual ya lo maté. Debe ser por acá. Bueno, vamos a buscar por... Ah, aquí está, aquí está. Ahí está, ahí es mero tú. Melvin el agudo, claro. La memoria no es lo mío, ya se darán cuenta. Ya está muerto. Ya está muerto. Ya puedo tener más objetos de estos Siguiente jefe a que matar Sigue Alfonso el sobrecargas en Gormoth Ah vale ese ya se quien es Lo he matado cientos de veces Porque me lo han pedido matar cientos de veces Creo que Bale también te lo pide Menos Es en Gormoth aquí mismo Y está en el nivel inferior Está como en ese charco de allá Bueno charco en esa parte con mucha agua Eso hay un nivel 20 Así que no nos va a costar nada Yo imagino que los primeros enemigos únicos Van a ser siempre débiles así que no nos va a costar nada Ninguno Yo creo que en algún momento me habrá pedido matar Niveles ochenta y tantos o algo así Y yo con mucho gusto lo haré Porque esto está medio aburrido sinceramente Cuando solamente hay que matar enemigos que mueren de tres golpes Vale no ya me perdí Yo recuerdo que era por aquí la verdad Estaba en un charquito de estos Pero ya lo maté obviamente así que tengo que buscar la lápida Quizá era por aquí Lápida con inscripción ¿Dónde estás? Vale ya pasé a la parte del agua No puede ser Yo recuerdo claramente que estaba en la parte del agua Lo que siempre me pasa con esos juegos es que no veo una puerta y estoy perdido Sí, sí a mí me pasa La brújula es una tontería Está mal diseñada la brújula Sobre todo el mapa No sé si lo jugaste desde el principio del juego Lo compraste de salida o no Que al principio el mapa estaba mal Estaba mal implementado el mapa Era una cosa Que no era inentendible Pero tenía ciertos errores Y ya lo mejoraban después con una actualización Y lo hicieron como que Se podía hacer más zoom Cuando personabas X Te pone en donde estás Antes personabas X para el viaje rápido Y te lanzaba aquí De ah, ah, ¿dónde quieres ir? Pero pues ¿dónde estoy? Ah, pues tú búscate, ¿no? Sí, super mala onda La verdad es que el juego La verdad es que el juego Salió con Salió muy apresuradamente Yo no esperaba que saliera en 2017 este juego Lo anunciaron para diciembre de 2017 Y dije, se va a pasar a 2018 No va a salir ese año Y salió ese año Claro, a costa de que A costa de que las cosas No estaban tan bien hechas, ¿no? El juego en sí está bien Pero hay algunos bugs visuales Errores de De que metieron con parches Automod Déjame, te permito Ándale, justamente así Búscate, ¿no? Es super mala onda Si llegaste a jugar con el Con la actualización O sea, ¿dónde está el enemigo? No lo encuentro Voy a buscarlo en la guía Si llegaste a jugar con esa Con ese mapa Que era super mala onda Ah, no Está super lejos Yo estoy buscando aquí Está en el siguiente charco No, no, no Está en el otro charco En el charco del final Corazón no encontraba Su lápida Y el juego está bien El juego está bien Pero Se nota que lo apresuraron Apresuraron Y decidieron dejar De lado otras cosas Para que saliera el juego En la fecha que habían dicho Está bien, ¿no? Supongo que está bien El juego es jugable Por lo menos Bueno He escuchado de gente Que de repente Se traba el juego Y piden todo su progreso O sea, se traba Y tienen que reiniciarlo Y si no grabaron la partida Pues mal Mal por ellos A mí no me pasó Afortunadamente Porque yo sí llegaría bastante Si perdiera todo el progreso De repente Pero bueno Al menos La verdad es que el juego está bien El juego está bien Siento que los tutoriales Yo hay muchas cosas Que al principio no entendía Por ejemplo Lo del combo de Blade Yo lo entendí, ¿no? Me dije Ah, ok Ese es el combo de Blade Vale Luego me mencionaron No sé en qué parte Me mencionaron algo De que Había que hacer un combo Un combo de piloto Un combo de driver Y dije ¿Y qué es un combo de driver? A mí nadie me ha dicho Que es un combo de driver Y ya luego descubrí Que el combo de driver Es el típico De desproteger Derribar Lanzar Y smashear O hacer tunda Vaya Yo eso no lo sabía A mí nadie me dijo O sea Alguien me dijo Sí sabía que existía eso Porque te lo dicen Pero nadie me dijo Que era un combo de piloto Eso Vale El siguiente Se llama Dylan el infatigable Y está en Uraya En la punción del esófago Vale Ya sé quién es Ya sé quién es Este enemigo También me enfrenté En su momento En su momento También me enfrenté a este enemigo Bueno Me enfrenté Estaba Estaba ahí Por donde yo estaba Agarrando un objeto Un objeto clave Y no pude Y no pude decirle que no Era por aquí Y esófago de no sé qué cosa Vale Voy a Me meto el fruto aquí Y ya le veo Sí Y lo malo de los tutoriales Es que te lo explican Y ya luego No te lo vuelven a explicar Como si Ya entendiste ¿No? Bueno Pues suerte Suerte con tu vida Ahí hay un enemigo Bueno Ahí hay un enemigo Nivel 80 Cuidado con él Nada más ¿No? Farmear Buena pregunta La verdad Es que Eso sí no lo sé Nunca Yo nunca he puesto El modo fácil Es en opciones ¿No? El modo fácil Ajustes de cámara De pantalla De juego Aquí debe estar Aquí está Nivel de dificultad Normal No deja cambiarlo Ah es con él Cierto ¿Qué cambia? Déjame checar No sé qué cambia Entre el modo normal Y el modo difícil O el modo fácil Déjame Lo leo rápidamente Lo llegué a leer En raid En su momento Pero ya me acuerdo Ya se me olvidó Como nunca lo toqué De todas formas Y ya acabo salió Ya había acabado el juego Bla 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 Juego avanzado Bla 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 Errores Un modo fácil Con ventajas Aún por detallar Pero se puede activar En cualquier momento El modo está Pasará a ser normal Y ahí te ponen Cosas de la Ah juega El modo normal Juega lo normal Qué importa La experiencia completa No sé muy bien Que cambie La verdad En el modo fácil Yo imagino que El modo fácil Solamente bajarán El nivel de los enemigos O algo por el estilo O sea el nivel Sí el nivel El nivel de los enemigos No creo que hagan Algo más No pueden No pueden modificar La IA Tan Así tan Tan rápidamente Como para sacar Un parche de eso Así que Ah es solamente eso Yo lo que creo Que le faltó Al modo Al New Game Plus Es meterle más dificultad Porque como es nivel 99 Pues no hay mucho que hacer No hay ninguna dificultad Bajas estadísticas Ah de los enemigos Ah bueno Si bajas estadísticas Entonces no va No va a alterarte Tu Tu ratio De aparición De objetos Ni tu Obtención De experiencia Así que Juegan Juegan lo normal Farmean normal Vaya Uy ya si quieres Farmear en fácil Para que no te maten También está bien Digo no pasa nada Si la experiencia Que recibes No se altera Entonces te da igual Si juegas en un modo U otro Eso sí Tener en cuenta Que No No Sí juegas En el nivel Que tú quieras Yo te diría Que juegues en normal Porque así Tienes una 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 comparación Real De lo que De como De como Estás avanzando Y como Ves si puedes Matar al siguiente Enemigo Primero vas por la Vampireza Que es nivel 65 Luego te vas por un Nivel 80 Y luego te vas por El Tinaroseo Rex De nivel 91 Que está en El Temperante Y luego te vas por El Armoxtan El Indomable Nivel 99 Y ya con eso Sí también Ya Es que también Farmear da igual Farmear da igual Si estás En fácil o difícil Porque es farmear O sea da igual Es por aquí creo No No es por aquí Cuidado con esto Que me puede matar Ah bueno No hace mucho daño Creo que era por aquí El enemigo único Sí aquí está Aquí hay un objeto Que lo encontré En mi partida normal Que es justamente aquí Es un objeto Importante Y te da Un espacio más De alforja Que yo Tontamente se odia a Rex Porque no sabía Para que servía Yo Por eso tengo dos alforjas Porque conseguí un objeto Y la amplié Y ahí decía Ampliarle Pues ah si ampliar Por qué no Por qué no Ampliar Y me gastó el objeto Que yo no sabía Que era De un único uso Es lo que tiene Este juego No explica nada O sea te explica Y ya da Y espera que entiendas A la primera Porque no te va a volver A explicar No 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 Contra eso no Contra eso no Contra eso no Como por ejemplo Empezas el juego Y ya luego Anda Vete a la aventura Una hora Una hora De tutoriales Y ya luego Quieren que juegues Como si te acordabas De todo La mitad De la información Que te dieron No servía para nada En ese entonces Yo solo tengo A Rex Con las dos alforjas Por lo mismo De que fue accidental Realmente lo de las alforjas Nunca lo uso Me parece Completo Ay Me mandaron un mensaje Hace como Como Ah no Hace Ah hace un minuto No lo había escuchado No le veo No le veo Mucha utilidad La verdad Osea si se que es útil Porque te da cosas Pero A mi me da igual Sinceramente Nunca he sido Usarlo Está en Vale Si lo recuerdo Ese me mató una vez Cuando estaba haciendo una misión Vale Vamos por ello Si Yo lo Lo único que uso Lo de la alforja Es para aumentar La confianza De los blades Y también para Para cuando te piden Hacerlo Para una misión Pero fuera de eso Realmente Rara vez lo utilizo No me gusta usarlo Y aunque sé que Osea Eso de que te cure De que te Deberga de daño Está bien Pero No sé Nunca me convenció Usar la alforja No sé por qué razón No sé por qué razón No sé si siento Que va a ser más fácil El juego Que le va a quitar El desafío No sé Pero el punto es Que nunca lo he usado Y siempre que lo tengo Como ejemplo Ahorita Rex Tiene el perfume este Porque no se lo puedo quitar Es como de Bueno Cuando se acabe este Se voy a rellenar Es como Y si no quiero rellenarlo Pues se voy a rellenar Y es como Bueno Pues uso muchas veces El mismo objeto Para que se acabe Más rápido Y ya que Porque no me queda otra Pues a poco Nunca he ido Creo que de hecho El monstruo único Está por abajo En la lápida Esta voy a ver Porque me fui por aquí arriba Pero creo que la lápida Está abajo Sí, ahí está ¿No? Sí, sí Vale, hay que bajar Bueno Esta altura no me matará Digo yo Quizás que matará ¿Dónde estás? Pajarito Ahí estás Venga No huyas Ahí está Oye a los enemigos que vuelan Porque vuelan Porque vuelan Se mueven mucho Y vuelan Ya pues ve Ve hasta donde está Ahora Y quizás por qué Porque aquí no hay nadie Súper molestos Oh no Ya he invocado Otro enemigo Entonces vuelan Chicos Mátenla Yo me tus Voy a ganar las humedas muere ya está muy bueno eso fue más rápido de la crey vamos a ver quién sigue esto es súper fácil ver el carnicaria contencido que ah el león aquel así lo maté hace horas hace hace 200 horas que maté a este león está en gormot está por el nivel superior derecha supongo no como por acá yo imagino por el centro de esa zona nada por si acaso por aquí es hacia el sur por la cuestión es donde está su lápida o el árbol del mundo lápida 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 por aquí estás lápida no 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 hay lápida ah de hecho creo que es ese de ya a nunca lo maté jaja mira entonces lo vi hace 200 horas pero nunca lo maté es que es nivel 12 que le voy a hacer a este es más ni voy a tocar el control ni no voy a tocar ni el control por cierto por cierto esto no no viene a cuento decirlo ahora pero lo digo ahora porque no tengo nada más que decir la verdad como ya había dicho hace rato hace ya llevo días diciendo el jueves ya ya todos saben que sale esta película súper famosa y conocida y aclamada y esperada por todos que es Avengers Infinity War yo no la ganó no la han sido tanto yo no la han sido tanto yo sé que hay gente que la que la que le encanta y que la quiere ver ya yo yo no no yo no yo no quiero hacerlo pero ya ya les dije a mis compañeros de trabajo que voy a ir con ellos y como ya había comentado antes me dijeron oye vamos a ir a la preventa de de Avengers y así sí sí está bien vamos y dije ok va ya está lo estaban viendo lo estaban viendo lo estaban viendo y me dijeron hace como dos semanas me dijeron oye ya está ya está la preventa vamos a comprar los boletos así sí sí ten mi teléfono para que los la aplicación no y ya yo estaba no sé qué estaba haciendo me dijeron oye va a ser a las 12 así está bien no pasa nada el jueves no sé sí 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 y ya los compraron y todo y todo todo feliz y ya como al día siguiente reaccioné como oye cuánto es la película que me dijiste hace a las 12 y me quedé pero estamos trabajando vamos a vamos a pedir permiso para salir no 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 está a las 12 de la mañana dije que como que a las 12 de la mañana no voy al cine a las 12 de la mañana sigue elwin le pluriemple pluriempleado que onda con esa gente nivel 8 está aquí al ladito clásicas y fue de pues bueno ya había dicho que sí ya compran los boletos para como con mi con mi con mi tarjeta así que pues ya que no así que bueno a lo que voy con todo esto es que el jueves no va a haber stream por esa misma razón el jueves no va a haber stream porque voy a estar en algún lado no sé dónde pero en algún lado voy a estar y también puede ser esta semana es medio complicada no sé qué día pero un día al azar de esta semana aparte del jueves puede que no haya stream y va a ser y va a ser sin previo aviso o sea yo estoy trabajando y me van a decir oye no hoy no va a haber stream y va a ser como ah bueno está bien sí claro yo te aviso que tal está de hecho la idea es que el jueves yo salgo de trabajo a las 6 de la tarde y la película es en 6 horas después a las 12 5 creo de la mañana del viernes ya no y no sé dónde está el enemigo y la idea es que el cine está muy lejos de mi casa es como una hora de viaje de mi casa al cine pero son 15 metros del trabajo de mi oficina al cine entonces la idea la idea es salgo a las 6 de trabajar voy a casa de una amiga duermo duermo 6 horas 5 horas no sé cuántas horas me despierto para ir a la función termina son dos horas y media dos horas y media que flojera son dos horas y media llego a mi casa como a ver salgo salgo del cine como las 3 en lo que llego a mi casa a otra media hora llego a mi casa 3 y media de la mañana y quizá haga stream a esa hora esperando porque ya no voy a poder dormir si me duermo no voy a no voy a despertar para trabajar porque es a las 9 de la mañana el trabajo así que la idea es hacer stream hasta que den las no sé las 5 o 6 de la mañana y ver qué hacer para no dormirme por eso la idea es dormirme antes para que no me de sueño para que no me de sueño a las 3 de la mañana hacer stream en lo que da la hora de prepararme para el trabajo porque si me duermo no voy a despertar ok estoy perdido es la idea así que en este stream no sé qué voy a hacer sinceramente en este stream no puedo jugar xenoblade tampoco imagino que voy a jugar metroid ah no pero metroid no si metroid metroid por qué no y ya el viernes en el de xenoblade que haga pues ya te contaré que tal es la película son guay porque imagino que en el metroid no estarás y si estás a las 3 de la mañana pues no sé no sé qué va a ser para ti habías dicho que también eras de méxico creo no así que a las 3 de la mañana no creo que estés despierto para hacer stream para ver el stream no serás tan fiel creo que está aquí si está aquí aquí donde estoy apuntando vale está un poquito más a la ah en florida ah claro ok entonces quién era de méxico no sé vale estás en florida es es como la misma hora creo no que cancún yo vivo en quintanarro cancún quintanarro y y creo que tengo la misma hora que algunos estados de estados unidos no todos pero si alguno pero bueno en fin que igual siguen siendo las sigues siendo la mañana así que no vas a estar a ver aquí está su lápida son 10 ah claro tú tienes una hora más si me habías comentado la vez que hice stream a las 10 y para ti eran las 11 si claro claro tienes una hora de diferencia para ti serán las 4 de la mañana no 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 fue fue mover el mango del hacha y se murió el enemigo pero en fin el punto es que que ya ya me comprometí y para para muy de mi pesar yo soy una soy una persona de palabra y si digo que que lo voy a la voy a ver a las 12 de la mañana a las 12 de la mañana pues la voy a tener que la voy a tener que ir a ver aunque no quiera después nivel 38 está en la isla darande el agua es de rigid eso no no vi el nombre ahorita lo vemos cuando lo matemos si es que está muerto ya eh lefteria aguas de rigid y es en isla daram yo espero que muera capitán américa y se puede que también se muera Iron Man y Thor porque Thor no también que se mueran todos los originales ojalá ojalá pero bueno la verdad es que yo voy por las falomitas nada más me encantan las palomitas de Sinépolis bueno las palomitas en general me gustan un montón 38 dije ¿verdad? entonces no debe ser ninguno de estos me encantan las palomitas también hay hot dog pero me encantan más las palomitas son aquí está nunca lo había visto Jimmy el confiscador hola señor vengo a matarlo bueno este ya aguantó un combo de Blade bueno un combo un especial el combo no no lo aguanto ojo 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 que tengo que tengo Edor sale de rival yo lanzo yo lanzo voy a pegar la mitad de la vida es debida de la tierra no 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 senovia es como está como loca senovia ¿no? por eso ¿cómo se llama senovia en japonés? esto lo usamos está muerto senovia 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 se llama se llama se llama yaegiri se llama en japonés senovia vale lo voy a empezar a pronunciar así yaegiri pero si ahora el grinta será súper aburrido con los monstruos si la verdad es que si el farmear en todos los juegos es aburrido créeme yo no he jugado a un solo juego en el que farmear no es aburrido no te voy a mentir hasta recibir un artículo sobre el farmeo en un foro de videojuegos hace ya muchos años cuando me puse a farmear en Yu-Gi-Oh! Farbiden Memories para Playstation 1 pero al final creo que concluí de que que se puede hacer con cheats pero la la sensación de de haberlo logrado no te la quita nadie hasta que te dicen que hay que matar a otro vale ese sí es donde está aguas de Fonset en lefteria vale pero sí ya una vez que que estás en este punto en el cual hasta aquí en el cual ya ya hay que farmear nada más se vuelve aburrido el juego se vuelve muy aburrido el juego una vez que tienes que farmear nada más y espérate no sé si ya hiciste lo de Úrsula lo de Narakori lo de la Blade esta chica no sé si ni siquiera si la tienes pues es justamente esta lo de esta chica porque es una cosa feísima lo de su lo de su affinity chart es una cosa feísima lo de Úrsula pero feo 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 es mucho farmear y no es farmear de ah bueno me pongo a farmear y en un par de horas ya salió no es farmear misiones de mercenarios que duran 10 minutos cada una de ellas y tienes que hacerlo hasta conseguir 99 es una cosa feísima 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 yo yo espero que por tu bien no seas completionista no sé como se puede usar en español vea que yo no quiero sacar el tiempo esto del juego porque si quieres hacerlo eso va a ser feo para ti hostia hace gigante la hacha nunca había pegado el hacha perdón es el hacha no el hacha perfecto perfecto hay un que lo lance porfa perfecto a ver si se cuenta el combo peli completo pero no creo si se realmente lo cuenta si se realmente lo que es si es el manual me va a hacer lo que es la que es la que es elgression y el mapa es la que no es el protagonista y el mapa es la que es el mapa que es el mapa y el mapa y el mapa es la que es el mapa es el mapa Tengas ya, ni siquiera O si ya hiciste su misión de afinidad Pero, o sea, la chica esta quiere ser un Quiere cantar, bueno, no quiere cantar Le gusta cantar, pero no quiere cantar porque es Es tímida Y entonces Tienes que hacer que vaya mejorado poco a poco Con unos apuntos aquí que se van No tengo idea como se mueran, están aquí, ¿no? Un momento, ahorita lo checaré Certificado de espíritu, de imagen y de voz Y entonces te piden Que consigas 99 De cada uno 99 tienes que conseguir, no puedes conseguir O sea, puedes conseguir menos para Para ir subiendo su, para ir progresando A la misión, pero para completarlo Al 100, tienes que tener 99 de los 3 Entonces tienes que ir a Misiones de mercenario en Argentum Y ahora yo Las tengo todavía, creo que ya no las tengo ¿No? Aquí está, y tienes que hacer las Misiones que se llaman lección espiritual Lección de apariencia y lección de voz Que al principio solo te dan la 1 Y ya luego vas a decir, porque no, las demás que te dan más certificados Hasta llegar al ciclo que te da 3 Pero o sea, te da 3 y duras 10 minutos Vamos a hacer el El cálculo Calcularlo ahora Son 99 Cada una te da 3 Vamos a suponer que tienes los de nivel 3 Desde el principio 33 Por 10 330 minutos Entre 60 5 horas y media Y media, perdón 5 horas y media Para hacer su tontería Claro, en realidad Es un poquito más Un poquito menos Porque también está Hay unas misiones que te dan más Que te dan creo que 3 de cada uno Y así Que te ayudan a hacerlo Pero igual Igual es una cosa feísima Vale, vamos contra Reina de la Flama Azul Que este es un enemigo en el agua Por lo que no me gusta nada Nivel 41 Está en Uraya Estómago Ruinas de la Fuente Vale Yo espero Yo espero que no tengas que hacer esto Sinceramente Lo de Úrsula Que no es tan complicado realmente Porque pues Estómago Va a terminar saliendo Porque Porque En 5 horas y media Vas a tener los 99 ya Solo tienes que tomarte 5 horas y media haciéndolo Y ya Es fácil ¿No? No es como en Pokémon Que El porcentaje de aparición De un legendario es de 3 No, no sé Debe estar en el agua Creo que es ese de allá No Vamos a echarnos al agua Espero no morir Que no debía morir Porque es agua Pero igual y Ah, vale Estuve a punto de caerme en la orilla Y morí por el impacto Nivel 41 En teoría está por aquí No sé en qué parte Pero por aquí debe estar Ahí está Ese La pregunta es Si cómo le pego Si estoy nadando A ver Sígueme Hola Uy Tiene Tiene Chain La cosa esta que te Encadena Anda 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 Ven ¿Cómo se negaba a eso? Está muy lejos Atención en el combate Que venga Que venga más Que se seque más Ven 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 para acá Ven para acá Tú puedes volar Yo no No le puedo tirar piedras Está muy lejos Sí Está muy lejos Vale Ya no se seca más Vale Aquí ya le puedo pegar ¿No? Se hacía así Debe la a favor ¿Cómo se silenciaba el encadenador? Venga O que se puede hacer Debe la puerta Para morir No sepa No sepa No sepa No sepa Si No sepa No sepa Lo tiré Sí Vale Perfecto Vamos a lanzarlo Ahora Ya no sepul Vamos a Lo malo de enfermedad de enemigos que están en el agua o que vuelan es que todo lo que tropean se cae y no lo puedes recuperar. Vale, este enemigo ya me aguantó un combo de Blade, eso es bueno, eso ya aguantas otro. No aguantó otro, bueno, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien, aguantó bastante, hay que aplaudírselo, déjame poner pausa. Estos van a ir a su rollo, poco a poco irán cayendo estos, siganle, siganle, faltan 45 segundos, vamos a esperarnos en lo que investigamos el siguiente enemigo único, llega la chica esta. A ver, sigue Poli, la, 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 ¿qué? Jadeita, ¿qué es eso? Ah, de Jade, ¿no? Ah, claro. Vale, está en Lefteria, Aguas de Rigid, Isla Baldotas. Está justamente en el centro, aparentemente, es como un pez morado. Vamos para allá. ¿Ya llegaste, Cosmos? Casi. Esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. En fin, quería dejar eso claro, que cualquier día de esta semana, aparte del jueves, puede que no haya stream. Así, sin previo aviso. De repente no llegué, y es porque algo surgió en el trabajo, ¿no? Pero bueno, ya sabría, ya, ya, ya habrá stream el día siguiente. Solo es una vez esta semana, solo es una vez esta semana, y sin contar la vez de, de, de Avengers. Esa vez no cuento, porque ya es, ya es oficial, que no va a haber stream ese día. Vale, entonces, es Aguas de Rigid. Ay, rayos, no, pero te, bueno, ¿qué más da? Aguas de Rigid, Isla de Valdotas. Justamente en el centro está este enemigo. Igual es un pez, así que está en el agua. Pero bueno, con que no sea tan... Tan volador como lo anterior. Justo en el centro. Creo que ya sea este enemigo, lo he visto antes. No creo haberlo matado. No creo haberlo matado, pero sí lo he visto antes. Creo. Creo, creo, creo. No es ninguno de esos. Yo te invoco. Oh, gran jadeíta. No está. No, no lo veo. ¿Dónde estás? Enemigo único. Vengo a matarte. A ver, rayos. Oigo cuando... Oigo cuando sé dónde están y así no los encuentro. No, eso es una rana, ¿no? Sí, eso es una rana. Ni idea. Yo espero que no sea un enemigo que solo sale en ciertos momentos del día. Porque entonces me voy a molestar mucho. ¿Qué? 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 ¿Qué piloto? ¿Amplia de túnel? ¿De qué hablas? Estoy ahí Estoy justamente ahí Ahí es donde dice la guía Ahí justamente estoy Ahí es donde dice la guía que está el enemigo Justamente aquí Más preciso no puedo estar Ah, vale Clima, Aurora Boreal Solo sale con Aurora Boreal Y ahora yo veo que el clima es despejado Bueno, hay muchas nubes O sea, nunca había fijado que las nubes están de Ah, claro, porque este es el fin del mundo Bueno, qué importa Está muy padre esto de las nubes O sea, ¿cómo cambiamos el clima? Es la pregunta Voy a teleportarme a ver si cambio el clima Esto es un factor importante porque hay un enemigo único De los super jefes De los que están arriba de nivel 100 Que solo aparece en tantal En la parte inferior En cierto clima, en clima tormenta Tormenta eléctrica o algo así Que todos los enemigos se vuelven en nivel 80 y tanto Y este enemigo aparece que es un tentáculo gigante Es un pulpo gigante, nivel 120 y algo creo Y hay que matarlo porque yo dije que voy a Que después de hacer esto de los blades Vamos a matar a todos los super jefes Los 9 o 10 que hay en el juego Los vamos a ir a matar a todos Y eso va a ser más complicado Porque hay que esperar a que esté su clima exacto Y tus tonterías varias Esto no está cambiando, ¿verdad? Eso de clima no está cambiando ¿Alguien sabe cómo cambiar el clima? Si cambio la hora del día, ¿cambio el clima? Son dos días Tres días A ver ¿Cambio el clima? Pues ya es de día, pero sigue despejado Ah, yo doy el sistema de climas Porque está muy bonito todo Pero es aleatorio Y cuando algo es aleatorio Eso es malo Porque el RNG Ha demostrado Que si no quiere salir, no va a salir Así estemos aquí media hora Vale, plan B Vamos a cambiar de titán Cambiamos de titán Y regresamos a ver si cambió el clima Bueno, cambiamos de titán Cambiamos la hora Y regresamos a ver si cambió el clima Es que En esta parte de pasar el tiempo Debe haber una opción Para también cambiar el clima Qué tontería ¿Por qué no hacerlo? Haberlo hecho desde el principio Si vas a meter cosas que solo aparecen en ciertos climas Pues dame la habilidad de cambiar el clima A mi antojo No es muy complicado Ya había comentado esto Pero antes Esto de cambiarlos De mandar los blades de mercenarios Son para Es para hacerlo de ¿Cómo se llama? Es para que Suban su confianza Luego liberarlos Y que me den protocolos Protocolos sobre drive Que puede A veces pueden dártelos así Bueno Cambiamos el clima Ahora está lloviendo No creo que cuente Como aurora boreal esto Pero vamos a intentarlo Igual y si Es como por acá No, no sale Obviamente esto no Esto es lluvia No aurora boreal Vamos a volar a Tetapot El clima puede cambiar Cuando cambies el titán Pero si Si te transportas al mismo Al mismo titán El clima no cambia Sabiendo esto Vamos a repetirlo de una y otra vez Hasta que salga Porque así es de juego No, no, no No hay más que podamos hacer La verdad Lo siento mucho Pero Pero el farmeo es así El farmeo es así Ahorora boreal Ahorora boreal Ahorora boreal Sigue lloviendo Uy Dropeé 71 frames No me di cuenta Bueno Es poquito realmente No pasa nada Ahorita Ya que llegué Bien Vamos Vamos Ahorita 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 Más O sea Básame Básame Si Más Más Dejame Ahorita Vamos Ahorita Vuelva Ven Ahorita Dejame Voy Ahorita Ven Enhorita No Ya estás, Samguy, descansa, suerte con el farmeo, ahí nos vemos, mañana sí, bueno, yo lo digo, mañana stream de Metroid Prime, si es que vengo, que como digo, puede que de repente no venga, pero si sí, stream de Metroid Prime. Nada, ¿qué dice la guía que hagamos para cambiar el clima? Otros, ¿cómo cambiar el clima? A ver. La mayoría de veces puedes hacer cosas de cualquier hora del día y si es muy importante el tiempo, pero por ejemplo, para algunos monstruos únicos, no solo tendrás que encontrar lugares donde ni la hora exacta, sino también en un clima determinado. Pues sí, lo que más, pues lo que más se recomienda es hacer esto una y otra vez, hasta que salga, en algún momento va a salir, como el grado en Shiny, que estuve dos semanas intentando salir y al final salió, al final salió Shiny, pero me costó lo suyo, pues esto mismo. Recuerden que la paciencia es una virtud muy importante en la vida, chicos, con perseverancia, todo es posible. Estaba temprano va a salir la hora arboreal, ahí está, ahí está, la hora arboreal, por fin ha salido, no ha dado tanto, ¿ven? Fue, fue más, fue más fácil que el grado en Shiny. Nivel 38, vamos a matarlo, que por ti venimos. A ver, a ver, a ver, no huyas, no huyas, ven para acá, porfa, ven para acá, hostia. Pensé que estaba de espalda, si no, no estaba de espalda. ¿Vale un relámpago? ¿Vale un relámpago? Vale, se muere. Qué mala. No sé, bueno, está bien. Marvin el decapitador, en Supervia. Lo recuerdo, lo recuerdo, está en la vieja fábrica. Ah, no. Está en nivel superior. Es probable que no hayas descubierto esta zona, así que vamos por partes. Primero, por ejemplo, desde el viejo, por la misma zona, en nivel superior, bajo por las escaleras. Creo que sí lo desbloqueé, para una mención de algo. A ver si sí lo tengo. ¿Eso está? Nivel superior, viejo polígono. No, Rubio es el puente obrero. Aquí está, sí que lo tengo. Vale. Según es aquí, tengo que bajar a no sé dónde, supongo que por acá se baja, y entrar a una, a una como, como caseta o algo así. Eh, quizá aquí. Aquí está, eres tú, señor Marvin. Prepárese para morir. No, 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 no Marcos. ¡¿Qué es eso? ¡Hana y al Hano! ¡No hagas nada! ¡Hana y al Hano! ¡Fuego de los que communication vamos! ¡Hasta más! ¡Ah! ¡Ya! ¡Si es eso! ¡Nos he matado todos! ¡Piense en sus familias y huyan! Vale Me llevo hasta que estoy aquí ¿Qué tan largo puede ser este capítulo? Si solamente vamos a matar enemigos únicos Siguiente Eugene el Mimidon En Superb aquí mismo Ah, ese sí lo recuerdo Que este me enfrenté en la aventura Y lo maté porque se cayó del puente Fue muy gracioso Y ridículo al mismo tiempo Si me acuerdo es por acá ¿O no? ¿Qué dice la guía? Muelle, nivel inferior, muelle ángel Excavación abandonada Excavación abandonada, ¿y eso dónde está? Nivel inferior, ah, vale Ah, vale, ya, aquí está Sí, aquí está Sí, esto lo recuerdo Mucho por eso, porque se cayó De la pasarela a esta Es como una especie de puentecito Se cayó Le hizo un ataque que le hizo Le dio volteo, creo, o algo así Se cayó y se murió Y fue muy ridículo Porque apenas estaba empezando el combate Y la verdad es que los niveles Estaban muy parejos Es nivel treinta y tanto, creo Y yo, pues era nivel Treinta y dos, quizá, cuando llegué a este punto Y dije, ah, pues va a ser un combate interesante Pues no, no lo fue Parece ya Aquí estás A ver si te quedas esta vez Ah, bueno, no lo fue No, no lo fue Y yo, que se cayó ¡Suscríbete! 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 ¡Se murió Tora! Se había caído ¡Suscríbete! 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 Creo que tenía a Minha con Shiki Y Shiki tiene un especial que justamente hace volteo casi siempre Así fácil tirar al enemigo Es un lugar muy angosto Lo bloqueo, eh. Igual le va a hacer daño, pero ahí está el volteo, pero se va a caer, ¿no? Vale, se salvó, se salvó. Cae. Tiene... no me había dado cuenta. Tiene la evasión esta. Hostia, casi me tiran a mí. Si me tiran a mí, es derrota automática. No quedes eso, no quedes eso. Salía. Ya está. 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 Aquí hay un hueco, me acuerdo todavía. Aquí me caí por este hueco y me llevó a un nido de arañas de nivel 80, creo. Ya está. Aquí es la primera vez que estoy. ¿Cerrado? Sí. Creo que se abre por el otro lado, ¿no? Aquí es donde estaba el hueco antes. Yo creo que por aquí no era. Tengo que llegar adam sí. No se más. Qué actúes son las justas de la caja. Qué actúes son las Creo que ya estoy yéndome muy, muy, muy lejos, ¿eh? ¡Vamos, te desapontamos de nuevo! Lo que tiene malo este lugar es que es muy confuso. Puede llegar a ser muy confuso. Y es muy largo también. Por aquí hay un pasaje, ¿no? No, ¿en serio no hay un pasaje por aquí? Bueno, entonces no iba tan mal. Ah, bueno, se puede bajar más. A ver, vamos a... Es que la guía me manda a que cheque... Algo de otro... O sea, la misma guía que tenía. Que en el capítulo 4 llegas a esta parte. Y yo, pues, yo no chequeé la guía cuando hice esto. Cuando jugué esto, así que no me acuerdo. Pero bueno, ya saldrá, ya saldrá el enemigo. Tal vez lo tenemos que encontrar. Aquí está, fijo, aquí está. Sí, porque me acuerdo que aquí me encontré con un enemigo único al que maté en su momento. ¿Eres tú? Aquí estás. Me costó encontrarte, chavo. Haz que lo haga la pena, porfa. ¡Ah! 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 Ah, ya murió. Quitaos, por favor, no voy a pelear contra ustedes. Ah, pelean, peleanse mientras yo busco el siguiente enemigo, ¿vale? Glen el caníbal. Oh, este lo recuerdo. Este lo recuerdo, fue el primer enemigo al que le hice un full burst. Lo recuerdo muy bien por eso. Bueno, este enemigo fue el primero que le hice un full burst por primera vez. Le metí todos los elementos. Creo que es por aquí, aquí y hacia el suroeste. ¡Vamos! Bien, vamos. Me acuerdo claramente. Ah, ¿qué tiempos aquellos cuando llegara a Envidia? No, Envidia no. A Supervia por primera vez. Era un nuevo lugar, un nuevo mundo. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡Vamos a volver! ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Ros o no? ¡Vamos! 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 ¿Cuánto falta? Vale, 3 minutos, suficiente para matar a este enemigo. Aquí estás. Glen el caníbal, prepárate para morir de nuevo. 1. 2. Claro, claro, a ver qué divertido en casa batalla. Vamos a ver qué tanto vuelos esta vez. Resiste bastante bien la desprotección. Tora, si te podías robar la ira, el agro, sería muy bonito, eh. Vale. Algo de reto ideal. ¡Muele! ¿Será que lo aguanta. Co Laurero. Vä�e. ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! Vale, está complicado. Voy a hacerlo mientras lo leo. Dice Beta, Alba Cabanich y Porta Kedain. Alba Cabanich, eso no es por Alba Cabanich. Porta Kedain, ok. Desde aquí, miras a la derecha y vas por el callejón, subes por la escalera y al otro lado de la verja metálica, justo enfrente. Y ahorita vamos a ver. Miro a la derecha. O esta derecha. Y subo por la escalera. No, no creo que sea, ¿no? A ver, a ver, a ver. Subo, aterrizo. Derecha. Ve por el callejón hasta llegar a la escalera que ha llegado al otro lado. ¿Qué escalera? Tiene ninguna escalera. ¿Es escalera? ¿Será? No, no creo que sea escalera esto, ¿no? Vale, no. No, 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 no. A ver. Vale, vale. Dice que esté al otro lado de la verja metálica. O sea, tengo que pasar por aquí, ¿no? Esto que está cerrado, pues no se puede. Ok, vamos para otro lado. Al otro lado de la verja metálica, justo enfrente. Sube por la escalera y por otra escalilla más al fondo. A ver, vamos a ver. Vamos a darle la vuelta primero. Ah, veo que me hacen dar vueltas para encontrar a un enemigo. Quítense, por favor. Ah, claro, la misión que nunca hice. Vale, a ver. Aquí está la verja metálica. Enfrente hay una escalera. Vale, sí, aquí hay una escalera. Subo por la escalera y luego vuelvo a subir por la escalera. ¿Entendí bien? Que nada, Cosmos, ¿cómo te fue? Más al fondo. Ojo, no debe ser hasta entonces. Uy, estás justo a punto de nada. Justo a punto de nada. Ahorita quedas ya, Cosmos, a 100. Ahora sí quedas. Espera en el borde a que se haga un corrededor por la cima y súbita a él. Entonces ya te ayuda por donde está este monstruo único. Hostia. Así es como llegas. A ver, al fondo. Hay otra escalerilla más. ¿Será esta? ¿O será? No, debe ser esta, porque es el fondo. Si no, diría a la mitad o algo así. Y quédate justo en el borde. ¿Aquí no puedes cerrar? No. Vale, entonces voy a seguir por el camino este. Súper perdido ya. No puede ser aquí o sí. O sea, hay un camino. O sea, sí he visto que hay como una especie de transportador extraño de cargas. Pero estaba del otro lado. O sea, de este lado del que yo estoy. Según yo recuerdo. ¿Ven? Está allá. Ahí va la cosa esta que yo comento. O sea, ¿cómo voy a agarrarme a esas cosas si estoy yo aquí? Y las cosas están allá. Yo creo que seguimos a la guía. Vamos a hacer lo que yo creo, ¿no? Y si no funciona. Seguimos de nuevo la guía. Pero esta vez más al pie. A ver. Dame dinero. Ya lo pensé bien, ¿no? No quiero nada. A ver, vamos a... Vamos a pensarlo. Vamos a saltar. Vamos a saltar por aquí, ¿por qué no? Si llegué. Ahí están las montacargas. ¿Cómo llego a esta parte? Vale, esto lo puedo hacer ya normal, porque creo que esto ya lo abrí. Vale, sí. Vale, sí. Ah, ya, perdón. Ok, entonces estoy aquí. Por ejemplo, yo aquí veo... Que están los montacargas estos, ¿no? Pero no creo que sea por aquí, ¿verdad? No, creo que estoy mal yo. O bueno, vamos a intentarlo. Igual ahí sí que funciona. Yo, yo, rayos, me caí de más. Nada, tengo que volver a... A reintentarlo desde arriba. Vale, este va a ser el más difícil, creo yo, ¿eh? Aunque no por las razones correctas. Vale, es por acá. Es que estoy en la izquierda. Yo estoy en la izquierda, no en la derecha que la guía dice que vaya. O sea, quizá... Quizá esto me lleve a algún lado, pero no... No va a ser a donde la guía quiere que me lleve, seguramente. Tengo que subir afuera a este. Ahora está bien, porque este... Este justamente es el que... Es el que sale para allá. El otro regresa, así que no tiene chiste. A ver, aquí... Está el bordecillo. Así para ver cuando viene. Ahí está. ¡Allé voy! No me deja usar el... No me deja usar pausa. Como si estuviera en un elevador. O sea, qué mala... Qué mal juego está esto. Está súper mal hecho, la verdad. Los chavos, veo que murieron, ¿no? En el camino. ¿Qué más da? Ah, creí que voy a dar la vuelta y voy a regresar ya. Dije, pero si no he llegado a ningún lado. Ahí está el enemigo. Ahí está el enemigo. Ahí está el enemigo. ¡Voy por ti, maldito! Ahí está el enemigo. Como me derribe y me lance... Fuera de la puta forma, me voy a reír mucho. A ver, no fue muy complicado llegar. ¡Voy por ti! 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 ¡Nosotros no podemos parar! Es muy interesante porque te da asalto cuando está en el lugar alto. Vale. Vale, con esto terminamos el nivel 3. Vamos a empezar al nivel 4 ahora. Esto es más tardado de lo que creí, la verdad. Siguiente. Julio y la metralleta. En los encantados de Morita. Vale, este sí me acuerdo quién es. Lo maté hace mucho tiempo también. Aquí vamos a estar hasta terminar el Affinity Chart de esta chava. Aquí hay una... Aquí hay una... Aquí hay una... Aquí hay una... Aquí hay una cooperación que nunca hice. Un Hearth to Hearth. Ya que estamos aquí, vamos a hacerlo, ¿no? Está por aquí en teoría. Ahí está el Hearth to Hearth. Ya que andamos aquí, vamos a hacerlo. terminal 5 Ya que ahora está listo en volver para grabar la pintura. ¿Cuál es mi lugar? No, también lo是什麼. ¿Es capaz de respirar un poco? Ah, eso... ...con un poco de su hermano. ¿Es algo de Nefel皇帝? Ah... No me preocupes por eso. Nefel皇帝... ...es un poco más joven. Ah... ...es un poco más joven para el país. ...es un poco más joven para el país. ¿No habéis hablado con los dos? No habéis hablado con los dos. No habéis hablado con los hermanos. ¿No habéis hablado con los hermanos? ¿No habéis hablado con los hermanos? ¿No habéis hablado con los hermanos y hermanos? Es una cosa maldita. Pero... ...es un poco más joven para el país. No habéis hablado con los hermanos. No habéis hablado con los hermanos. No habéis hablado con los hermanos. Pero... ...justamente me pasa lo mismo. Si... Hablar de trabajo... ...facilísimo. Cuando se acaba el tema del trabajo... ...nadie habla. ...no habéis hablado con los hermanos. ¿No habéis hablado con los hermanos? ¡Es que una grasa nos ha cambiado con los hermanos! ¡Hay hablado con los hermanos! ¡Ahora habría hablado con los hermanos y hermanos! ¡Mirla con los hermanos y Synca! ...a cual es sucia o sucia! No hay nada que ver con los amigos. No hay nada que hacer con los amigos. No hay nada que ver con eso. ¿Crees que la gente tiene que afectar a sus amigos? ¿Hikari? ¿Cuándo se...? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En la prueba de Elphys Nivel inferior Nivel intermedio Este es el punto más cercano La parte mala de enfrentarme a este enemigo Es que no puedo usar los especiales Porque aquí El aire especial que tiene Este lugar es que no te permite subir Tu especial del nivel 1 Excepto a Tora Ya lo he explicado muchas veces antes Pero bueno, solamente Tora puede estar aquí con su Solo Tora puede subir su nivel Porque como Hanna es una Blade artificial No le afecta el aire este contaminado Por así decirlo Pero el resto de Blade sí Así que no pueden usar aquí su potencial Al completo Eso es una flojera Porque todo eso hace que la batalla sea más larga De manera artificial Porque el enemigo aguanta más No porque aguante más Sino porque nosotros hacemos menos daño Ya, lo que venimos Ojalá que al finalizar Cuando tuvieras la espada La espada que venimos a buscar aquí Ya luego Puedes enfrentarte a esos enemigos O sea, ya puedas usar tu especial aquí Porque eso Eso hace que esta zona No me gusta nada Simplemente por eso Porque me Todo me lo ralentizo Demasiado Ese era el bueno Así que aquí vamos a usar Como voz de Driver Si alguien lo quiere tirar Porfa Hikari Hikari Te necesito O alguien más que de arriba Porfa Hikari Va Lo que matan a Zarañitos No, yo voy a ver